¿Por qué no te construyes algo con esa madre? Sí, ¿sabes lo que quiero hacer? ¿La pules? ¡Huye! ¡Huye! ¿Y si les... y si les... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya sé lo que... ¡El Jesucristo! ¡El Jesucristo! ¡Sí, sí, sí! ¡Les voy a construir el Jesucristo! ¡Les voy a construir el Jesucristo! ¡No mames! ¡No mames! Y tengo muchísima andecita. Tengo muchísima, ¿eh? O sea, va a quedar increíble.